Llegando el lunes de aguas son muchos los que salmantinos, que aquellos que vienen les explican cómo es esto de esta tradición, de dónde viene, de las prostitutas que llegaba la Semana Santa cruzaban el río Tormes para que no cometiesen el pecado los salmantinos y que una vez pasada la Semana Santa pues volvían a cruzar el río en una barca con el padre Putas y que los salmantinos salían allí a la orilla del río, a la ribera, a celebrar la llegada de nuevo de las prostitutas hasta Salamanca. Entonces de ahí viene la tradición del lunes de aguas. Por suerte hoy es mucho más familiar esta tradición y de ellos solo queda el recuerdo de aquellos momentos de lujuria, de prostitución y demás. Ahora todo es mucho más recatado, pero hay algo que no ha cambiado y es un producto típicamente salmantino, el hornazo. Entonces se llevaba para disfrutar ahí en ese momento cuando llegaban ellas de comida en familia y hoy en día los salmantinos siguen saliendo a la calle ese día el lunes de aguas para disfrutar del hornazo. Pero ¿qué es el hornazo? ¿En qué consiste este tradicional producto salmantino o charro? Vamos a verlo. Nos hemos acercado a esta gil para conocerlo. Nos metemos a ver si conocemos el secreto. Félvenco, muy buenos días. ¿Qué estamos haciendo? Muy buenas. Buenos días. Pues estamos empastando el hornazo. Como veis aquí es una amasadora que tenemos dos. Aquí hemos echado todos los productos y se empiezan a empastar ahora y luego pasamos a esta otra que ya la tenemos empastada porque esto tarda un poquito y ya quedaría la masa así de esta forma. Aquí lleva todos los componentes y de esa manera ya estaría para estirarlo ahora a la laminadora. Nosotros tenemos una tradición del señor Gil de hace ya 60 años y la verdad es que no sé, cada uno tiene su forma de hacerlo y todos son buenas, que yo no voy a decir que eso, pero cada uno tiene la suya. Pero es que esta está delicioso, ¿eh? Cuando comes un hornazo de Gil se nota, la verdad. Pues ahí está el secreto, como dices, el secreto es esta amasa. O sea que nos metemos entre fogones, ¿te parece? Y nos vas explicando un poquito más cómo se hace este hornazo. Estos son los dos primeros pasos, ¿no? Cómo se hace la masa. Exacto, ahora vamos a la laminadora que vamos a ir laminando. Tiene que tener un grosor determinado para luego después pasamos a la línea de corte. Esto es como hacer esculturas casi. Bueno, ya está todo muy mecanizado y ya la verdad es que no es lo que era. Bueno, pues ahora, como veis, está la línea de corte que cortamos de diferentes tamaños. Hacemos. Nosotros lo vendemos por tamaño, no lo vendemos por kilos. Ya como curiosidad, ¿hay familias que compran el hornazo pequeñito? Porque a lo mejor es unifamiliar o dos personas que se van al campo ese día. Hay familias que van a lo más grande posible porque saben lo que está rico, lo que está bueno y lo comen incluso durante una semana. ¿Cuál es el que más se vende? ¿El pequeño, el grande? Pues ahora, antes se vendían los tamaños intermedios. Pues ahora normalmente nosotros tenemos del 1 al 7, pues se venden entre el 2, 3, 4. En función de las necesidades de cada uno. Aunque si sobra un poquito de hornazo el día del lunes de agua no pasa nada. Porque qué bien sienta al día siguiente cuando uno está media mañana trabajando, comer un cachito. La verdad que sí que está, el hornazo, pues es una cosa que te puede aguantar perfectamente cuatro días y, hombre, si ya lo dejan mucho, pues va perdiendo. Pero vamos, al día siguiente está excelente. Ahora vamos a la línea del relleno. Como veis es una cadena, luego después están puestos de los lados el embutido que se va rellenando del chorizo, que nos lo hacen específicamente para nosotros. Luego jamón y luego el lomo. Y luego una vez que ya está relleno, se coge, se tapa con allí, al final, que están las chicas y Ángel tapándolos y luego los vamos poniéndole la rejilla, que es el final, una vez que está todo relleno. Y luego al final, pues hacemos el recorte para que no sobrelleve excesivamente masa y quede bien cuadradito y bien formado. Nosotros le metemos un 65% de embutido y un 35% de masa. Ya sabemos que se hace durante todo el año, pero en estos días específicos, ¿cuántos hornazos podéis llegar a hacer aquí en Gil? Pues exactamente no te lo digo porque es una cosa de oficina y no sé exactamente, pero bueno, a lo mejor podemos hacer 10.000 o así. O sea, no sé exactamente. O sea, que se podría abastecer perfectamente toda Salamanca, provincia y... Bueno, pues no, porque también hay mucha gente que hace hornazos, las cosas como son. Pero bueno, cada tienda o cada empresa tiene su clientela, lógicamente. Pero haciendo 10.000, la vuestra es grande, ¿eh? Bueno, no está mal. Feliz, antes de continuar, estos son los ingredientes, la forma de hacer el hornazo tradicional, la forma de hacer un Gil, pero si alguien tiene un gusto específico, ¿se le puede hacer con otra masa o con otros ingredientes? Los hacemos también de hojaldre, que también tiene mucha demanda, y luego después los hacemos con huevo. O sea, que eso... Hay gente que lo pide... Sí, pero con huevo siempre lo hacemos de encargo. Antes los hacíamos, que llevaba un huevo y parecía que la gente, que el huevo era un poco eso, porque decían que a lo mejor se ponía antes malo y tal, y quitamos el huevo. Pero hay mucha gente que le gusta el huevo y si eso, pues se lo hacemos de encargo. Pero ya digo, luego después hacemos de hojaldre, de los mismos tamaños, y luego después también hacemos del formato redondo, de pasta, que también los hacemos. ¿Y ahora qué están haciendo? Bueno, pues ahora como vemos, es una cosa que se hace todo manual, que eso llamamos nosotros el repulgo. El repulgo es con los dos dedos, pues ir haciéndole la forma esa que tienen los bordes. Por eso te decía antes que los dejamos bien recortaditos para que no lleve mucha masa alrededor y la gente cuando se coge un cachito de hornazo, aunque sea de la orilla, pues que no lleve excesivamente masa. A mí me gusta la masa concretamente, me gusta de la orilla, pero hay gente que no le gusta de la orilla. Pero bueno, estos hornazos nuestros, la verdad es que en la orilla tampoco tienen mucha masa. Y luego por lo que veo también se le pone la marca de la casa. Exacto, le ponemos el sello para identificarlos que cuando se juntan las amistades y los familiares, cada uno que lo lleve, de donde lo lleve, saben que es el nuestro. ¿Ha llegado el momento de meterlos en el horno? Pues sí, como habéis visto, después de hacer todo el proceso, hemos empezado por el empaste, luego por el laminado, por la línea de corte, por el relleno y el repulgo, que es lo último. Y como hemos visto, pues al final lo hemos metido en el horno y una vez que ya están cocidos, que dependiendo de los tamaños, pues suelen tardar entre media hora y cuarenta minutos, aproximadamente. Luego dependiendo del calor que tenga el horno y lo fuerte que esté. Y ahora si queréis, pues pasamos a ver el resultado final, ya como quedan los hornazos. Aquí está ya la criatura. Exacto, como veis, aquí está ya, este es el resultado final y veis que hay unos ciertos tamaños, no están todos, porque hay tres tamaños, como os he dicho, o sea que todavía faltan otros cuatro tamaños. Aunque también hacemos de tamaños individuales, que son más pequeñitos, que son, hacemos el redondo, el pequeño y luego hacemos un mini, que lo llamamos nosotros, que también pues también tiene mucha salida. Así que, como veis, están bastante apetitosos. Y ahora llega el momento de invitar a los salmantinos a que lo hagan, se lo compren o lo que sea, pero que no les falte el lunes de aguas ese hornazo, ¿no? Exacto, según la tradición no debe de faltar el lunes de aguas el hornazo y un poquito de vino, no mucho, porque luego después, si hay que conducir, no hay que beber. Y disfrutaron la mejor compañía, Félix, muchísimas gracias. Ya hemos visto cuál es el proceso del hornazo y ahora llega el momento de que cada uno, este lunes de aguas, pues lo disfrute donde sea, normalmente en el campo, pero tampoco en casa está mal, ¿eh? Que un buen trocito de hornazo sentadito en casita también se está a gusto. Así que muchísimas gracias, gracias por abrirnos la puerta de Gil y nada, ya saben, aquí está el secreto de este auténtico manjar típicamente salmantino. Gracias. 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 Gracias.